En los próximos días el Vaticano va a resolver el destino de la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana que fuera creada por un peruano, Luis Fernando Figari, y que según lo describió el libro de Pedro Salinas y Paola Ugaz había convertido a sus miembros en una especie de híbrido entre soldado y monje, una organización de fanáticos pero lo grave es que sus dirigentes y fundadores enfrentan acusaciones hoy no sólo de abuso psicológico y físico contra los jóvenes miembros de la organización, sino incluso de abuso sexual Nosotros fuimos hasta Europa en busca de testimonios, adelante Estábamos en el parque de al frente de mi casa, me dijo, pues si confiase en mi hija, pues los pantalones En un momento dado, me dijo a mí, ponte en cuatro patas y levántate el polo o la camisa Entró a su cuarto, sacó un palo, lo puso en el sofá y me dijo, siéntate en el palo El pedir perdón no me ayuda en nada, no ayuda a ninguna de las víctimas Estos tres hombres viven o intentan sobrevivir en alejados pueblos de Europa Es la primera vez que sus historias aparecen en televisión para revelar un secreto que por décadas se mantuvo en el más oscuro silencio La historia de abusos sexuales cometidos por miembros del sodalicio de vida cristiana Pero para entender por qué esta agrupación católica ultraconservadora está hoy en el ojo de la tormenta Hay que conocer sus aristas y el poder de un líder a quien alguna vez se comparó con Dios Luis Fernando Figari El Sodalicium Christiane Vite o Sodalicio de Vida Cristiana Es una organización religiosa católica fundada en 1971 por Luis Fernando Figari, peruano, ex alumno de Santa María Y que le da a esta organización un diseño de carácter vertical, autoritario, absolutamente totalitario En octubre del 2015 los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz desnudaron en el libro Mitad Monjes, Mitad Soldados Los secretos de la agrupación que Figari fundó cuando apenas tenía 24 años En buena cuenta el sodalicio era Figari y Figari que había estudiado leyes pero al final optó por la teología Encontraba en los jóvenes el espíritu que guiaría su camino Te hablaban de un Jesús, o sea, contestatario frente al mundo Lo que suponía que todos los que traban a Sodalicio se rebelaban contra el mundo Martín Soich, exodálite y autor del blog Las Líneas Torcidas Explica que Figari, al igual que sus primeros seguidores Sabía cómo llegar a aquellos que luego integrarían su agrupación Utilizaba muchas veces un lenguaje soez y procas Que agradaba mucho a los jóvenes Porque sentía que era alguien que estaba hablando con ellos Se busca en los chiquillos Tratar de satisfacer las necesidades De reconocimiento De significación De pertenencia ¿No es cierto? De inflar la autoestima Pero Figari tenía también un lado oscuro El de un líder déspota, cruel y autoritario Es un manipulador, megalómano Mandaba y ordenaba y él era la voz suprema Te hacen leer sus publicaciones Todo el tiempo te están diciendo Pucha, qué genio este pata, mira la frase que ha dicho Forma parte del formateo mental Del lavado del cerebro Del chip este que te van instalando Para que asumas que Figari es un dios Pero este tipo de labor lo hacían ellos de manera discriminatoria El ideal de Figari era el rubio, alto, ojos azules, blanco, buen apellido y con plata ¿No? Sodalite perfecto Figari y el grupo fundacional del sodalicio Tenían claro quienes debían ingresar a esta agrupación Cuyos estatutos fueron aprobados por la iglesia católica en 1977 Ellos, las primeras juventudes sodalites Eran vistos entonces como seres únicos Era como una suerte de comando de élite Con la capacidad de transformar el mundo Porque ese era el objetivo Y nadie más iba a poder hacerlo Porque todos los demás eran unos idiotas Pero una vez dentro Es cuando habría empezado el Calvario Para muchos Figari y compañía supieron Y esa fue una de sus habilidades perversas Elegir a los chicos más frágiles y más vulnerables Las primeras reuniones del sodalicio Se realizaban en la propia casa de Figari En la pinta 1-30, San Isidro Hoy en venta Allí, en medio de esas charlas Se gestaría la fórmula que luego se extendió A las futuras casas de la agrupación Te van alejando de tu familia Poco a poco La figura paterna la destruyen Te van alejando de tus amigos Te hacen pelear con tu enamorada Pero siempre con una carita feliz Jóvenes frágiles con hambre de Dios Mentes moldeables que soñaban con ser santos Una vulnerabilidad que fue lamentablemente llevada al límite En los locales del sodalicio en Lima y San Martolo Allí donde Salinas y Soich pasaron algunas temporadas Y que hoy también están en venta A mí Figari me quemó el brazo Y yo como un idiota dejé que me lo quemara Para impresionar a un chiquillo que quería ser sodalicio En un momento dado Me dijo a mí Ponte en cuatro patas Y levántate el polo o la camisa Este le dijo a otra persona Ahora sácate la correa Y dale un correazo en la espalda Luego le dijo Dale otro Y cuando yo sentí que ya venía el tercero Solamente de La sensación de que me iban a dar el correazo Hizo de comenzar a temblar con espacios Y en ese momento Leifrano dijo Bueno Para ya no continúes La violencia de Figari Iba acompañada de un aura de perturbadora fantasía Se decía de él Que tenía poderes sobrenaturales Que podía conocer el alma de una persona Tan solo con mirar a los ojos Y leer su mente En su mente Precisamente Se entremezclaban pasajes de la Biblia Con virtudes sacadas de la ciencia ficción Y es con esa fórmula Que habría logrado que sus fieles Soportaran aquellas deplorables humillaciones Hay un proceso de formateo mental De lavado de cerebro Te conviertes en un fanático O como explicas tú Digamos a los tipos que andan Con un chaleco Digamos con cartuchos de dinamita Que esos son idiotas En alguna parte tenía inscrito El proyecto de abusar de ellos Psicológicamente Moralmente Y como sabemos ahora también Sexualmente En octubre del 2007 El por entonces sodálite Daniel Murguía Ward Fue detenido en un sucio hostal Del centro de Lima Estaba allí con un niño Quien según su propia confesión Fotografió desnudo Y practicó sexo oral Con este hecho Se abría el capítulo más escabroso En la historia del sodalicio Era el primer registro De un miembro de la secta Que era acusado De violar a niños Pero Murguía No sería el único De la riqueza del Señor Jesús Germán Doix Klinge Fundador con Figari Del sodalicio Y su hombre de mayor confianza Murió mientras dormía A los 43 años En febrero del 2001 Pero nueve años más tarde El proceso de beatificación De quien estaba llamado A ser el primer santo sodálite Se detuvo Pues dos años antes Se recibió la primera denuncia En su contra Por abuso sexual El santo No era tan santo Como se pensaba El año pasado Patricia Murguía Hermana de Daniel Quien hoy vive en Estados Unidos En cuarteles de invierno Y nunca fue juzgado Por abuso Resume con rabia La maldición Que persigue al sodalicio Desde entonces De verdad ¿De verdad la cúpula Del sodalicio No sabían nada De la situación En que incurrían Germán Doix y mi hermano? ¿Nada? ¿Todo le eran desconocido? Yo creo que sí lo sabían Y que lo aceptaban Y que más bien Su esfuerzo Era para ocultarlo Beto Villar De punto final Fue hasta Alemania Donde encontró A Álvaro Urbina Un ex miembro Del sodalicio Que tiene gravísimas Denuncias que hacer Adelante Si Dios existe ¿Por qué pondría A prueba A un menor Con un cura? En todo lo que crees Lo crees Por él ¿Sabes? Porque él es magnánimo Pero luego La prueba de fuego Es absolutamente Todo lo que él cree Si tal Va y te viola ¿Qué clase de prueba De fe es esa? Los verdes E interminables Paisajes de Colonia Parecen extraídos De antiguas pinturas La cuarta ciudad Más grande De Alemania Arrasada Durante el nazismo Tiene también La catedral gótica Más imponente De Europa Y dentro De este inmenso Monumento a la fe Que tardó 600 años En construirse Esta imagen Nos recuerda Por qué Hemos llegado Hasta aquí Álvaro Urbina Es peruano Tiene 34 años Y vive en Alemania Desde hace cuatro Hoy Trabaja arreglando Los motores De enormes máquinas En un pueblo industrial A media hora De Colonia Como muchos exodálites Álvaro Eligió el mundo Antes que esa Como le dicen Cárcel De la fe Pero en 1995 La historia Era otra Tenía 14 15 años Estaba en el colegio Me iba bastante mal Me marca Fue por amistades De la familia De Álvaro Una familia De clase alta Que este Se acercó Al movimiento Sodalite Y el primero En trabar contacto Con él Fue Jeffrey Daniels Un ex alumno Del colegio Santa María Que por entonces Tenía 29 años Y había sido consagrado En la agrupación Que lideraba Luis Fernando Figari Jeffrey era un chico Alegre Buena persona Que le gustaba Hacer chistes Daniels Tenía una virtud Sabía como llegar A los adolescentes A quien el sodalicio Pensaba agrupar Su talento natural Mezclaba la desvergüenza Con las vulgaridades Y chacotas propias De los adolescentes Jeffrey era un Titulante Un poco discriminador Inclusive Machista Mil por ciento Haciendo comentarios O chistes homofóbicos Cualquier cosa Que pudieras decir Y que a él No le parecía bien Eras un maricón Álvaro se sintió atraído Por el espíritu rebelde De Daniels Y los amigos Que hacía En el centro pastoral De San Borja Daniels Para entonces Era conocido ya En el sodalicio Como el apóstol De los niños Jeffrey Daniels No tardó mucho En cobijar Al inquieto Álvaro Bajo su manto De ahora cuestionable Santidad Y tampoco Demoraría mucho En mostrarle Sus verdaderas Y oscuras Intenciones Fuimos a comer Un helado O algo por el estilo Al McDonald's Cuando volvimos A mí me dejó El final Me comenzó a hablar De la confianza Y tal Porque si yo iba A ser agrupado Un montón de floro ¿No? En 20 minutos Básicamente Para preguntarme Si yo verdaderamente Confiaba en él Yo no sabía Yo tenía 14 15 años Entonces Pues Pues claro Me dejó Pues si confías en mi hijo A ver los pantalones Daniels Que le doblaba la edad Fingió examinar Sus genitales Tal como lo haría Un médico Con su paciente ¿Por qué Álvaro Accedió a tan bizarra solicitud? Dice que lo hizo Por curiosidad Pero también Porque no quería Detraudar a su guía espiritual Y en consecuencia Ser alejado Del sodalicio Días después De aquella noche Jeffrey Daniels Y Álvaro Comenzaron A intimar Fue una relación En sí ¿No? Nos veíamos Yo qué sé Tres Tres veces a la semana Dos veces a la semana O lo que fuera Y Teníamos sexo Poco a poco El adolescente Fue cayendo En un confuso Espiral De atracción Yo en sí Estaba experimentando Pero Jeffrey era el responsable Era mi Guía espiritual Es inclusive difícil Admitir Ante ti mismo Que has sido Abusado sexualmente Daniel se burlaba De los gays Pero a escondidas Seducía a niños Y hablaba del pecado Y la culpa Con tanta vehemencia Que hacía llorar A sus jóvenes agrupados Y eso fue precisamente Lo que hizo con Álvaro En una reunión En la que se ensañó con él Cantaron esta canción De Javier ¿Qué te pasa Javier? Ajá Y me cantaron Todos los agrupados Con Jeffrey Y claro Me hicieron Una mierda Álvaro no volvió Nunca más Al centro pastoral Del sodalicio Era 1997 Y apenas un año Después La institución Conoció los abusos Sexuales cometidos Por Jeffrey Daniels Se hablaba De agrupaciones Enteras Víctimas De sus perversidades El castigo Para Daniels Sin embargo No fue la cárcel El sodalicio Solo ordenó Aislarlo Por tres años En una de sus casas De San Bartolo Y luego lo dejó En libertad Quizá Porque la justicia divina Valía más Que la terrenal Jeffrey Daniels Vive hoy En Estados Unidos Casado Con hijos Y sin culpa Álvaro Mientras tanto Dice sentirse en paz Pero algo resuena En su cabeza Desde que se enteró Que aquel apóstol Buen agente Era En el fondo Un monstruo Sin confesión Es una persona Que debería estar En la cárcel Y que debería De ser atendida Psicológicamente Y que debería De dejar De abusar niños Porque probablemente Lo siga haciendo En unos minutos Un testimonio De abuso sexual Pero esta vez Contra Luis Fernando Figari El fundador Del movimiento Sodalicio Y en vivo Pedro Salinas Regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!